Hola, bienvenidos a este curso online de español que se titula Español Comercial. Me llamo Rajiv Saxena y soy catedrático en el centro de estudios hispanicos, portugueses, italianos y latinoamericanos en la prestigiosa Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Welcome to the business Spanish paper and in this module we are going to have a look at the different terminologies associated with tourism. We will start with the objectives, we will talk about the introduction, we will talk about the vocabulary that we are going to be dealing with and then we will be also talking about the requisites for travelling to Spain. We are also going to be dealing with the section which is called the relevant news articles and then we will conclude with this module. So let's get ready to start with tourism in Spain. We will study the characteristics of the words and expressions related to tourism in particular and business Spanish in general. The main objectives of this module will be the following. To offer you an insight into the language used in the world of tourism which is such an important sector nowadays. To help you people to understand the various uses and methods of communicating when it comes to tourism. Provide the students with a specific set of examples of all that has been explained in this module as they appear in relevant news articles section. So let's start by the introduction. In this module we will be shedding light on the very important aspects of business Spanish that is tourism. Because it is a sector which is very very relevant and a lot of government's money depends upon the tourists activities that are taking place in their country. So let's start with a list of words which are related to tourism. I repeat. I repeat. So we are taking part with a there.... Yung. Here we have your understanding of Administration. Administración. Advanced Payment. Pago anticipado. Adventure Holiday. Viaje. Multiaventura. Aerial Photograph. Fotografía. AeroTaxi. Aerotaxi. Air Conditioning. Aero Acondicionado. Air Freight. Flete Aero. Air Hostess. Azafata. Air Miles. Millas. Aéreas. Air Puzzle Post. Correo Aéreo de Paquetes. Air Traffic Controller. Controlador Aéreo. Air Field. Campo de Aviación. Air Lift. Aero Transportar. Air Traffic Controller. Controlador Aéreo. Air Plane. Avión. Air Port. Aeropuerto. Alcohol Content. Contenido Alcohólico. All Inclusive. Todo Incluido. Alergy. Alergia. Authorized Guide. Guía Acreditada. Automatic Ticketing and Boarding Pass. Billete y Tarjeta de Emparque Automático. Authorized Guide. Guía Acreditada. Babysitter. Canguru. Babysitting. Servicio de Guardería. Backpacker. Mochilero. Badminton. Badminton. Bank. Banco. Bank Account. Cuenta Bancaria. Bank Holiday. Día Festivo. Bank Holiday Weekend. Fuente. Bar. 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 Bar Counter. Barra. Barbecue. Barbocoa. Barley. Cebada. Barroc. Barroco. Bed. Cama. Bed and Breakfast. Alojamiento y desayuno. Bar. 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 Bar Caffeine, cafeína. Cabbage, coal. Cancel a reservation, anular una reserva. Cancellation, anulación. Canceled reservation, reserva anulada. Candidate, candidato. Candleholder, candelabro. Candy, caramelo. Canned beer, cerveza en lata. Day of, dia libre. Despe, journal, jornal. Debate, debate. Demand, demanda. Denmark, dinamarca. Department, departamento. Departure, salida. Departure date, fecha de salida. Ecological tourism. Turismo ecologico. Economico, economical. Ecoturismo, ecotourism. Ecuador. It remains as Ecuador. Egg, huevo. Egg dishes, platos de huevos. Egg white, clara de huevo. Egypt, egipcio. Embark, to embark, embarcar. Embarking, embarque. Emergency exit, salida de emergencia. Emergency landing, aterrizaje de emergencia. Employee discount, descuento a los empleados. Employment, empleo. End price, precio final. Fashion show, desfile de moda. Fast, es ayuno. Fast food, es comida rápida. Fast train, es tren rápido. Garaje, garage. Garden, jardín. Gardening, jardinera. Garlic, gastronomy, gastronomía. Gate room, sala de embarque. Hall, vestibulo. Hand luggage, equipo de mano. Happy hour, happy hour. Haber, puerto. Hazelnut, abeliana. Heat, calor. Ice cube, cubito de hielo. Ice shrink, pista de hielo. Ice tea, té con hielo. Ice creams, helados. Identity card is carne de identidad. So, now that we have taken a list of the vocabulary that is going to be useful, you can understand that why we use these vocabulary in context. It is very difficult to learn the vocabulary that we have given to you without trying to give a context to them. So, best is make sentences of these vocabulary lists that I have given to you and memorize the vocabulary so that you can use it for your future business communication in Spanish. So, let us talk about the next section of this module which is the requisites for traveling to Spain. We will be incomplete in this module if we do not know the vocabulary and important terms related with tourism. Let us have a look at the related documents or the documents which are required to visit Spain and to learn about it. If you are a national of a country that is not subject to the obligation of visa for the cruce of the border border, for instance in the space of Schengen, no superior to 3 months, 90 days, in a period of 6 months, 180 days, from the first date of entry in the space of Schengen, consulte los requisitos para viajar a España. Repito, si usted es nacional de un país que no está sometido a la obligación del visado para el cruce de las fronteras para estancias en el espacio Schengen, no superiores a los 3 meses, 90 días, en un periodo de 6 meses, 180 días, desde la primera fecha de entrada en el espacio Schengen, consulte los requisitos para viajar a España. Si usted es nacional de un país sometido a la obligación del visado para el cruce de las fronteras para estancias en el espacio Schengen, no superiores a los 3 meses, 90 días, deberá venir provisto de un visado. Existen tres tipos de visados para viajar en España, en función del tipo de viaje que tenga previsto realizar. Repito, si usted es nacional de un país sometido a la obligación del visado para el cruce de las fronteras para estancias en el espacio Schengen, no superiores a los 3 meses, 90 días, deberá venir provisto de un visado. Existen tres tipos de visados para viajar a España, en función del tipo de visado que tenga previsto realizar. Repite, visados de corta duración Schengen. Estos visados habilitan para el tránsito o para una estancia en el territorio de España en el del resto de los estados Schengen, cuya duración no sea superior a los 3 meses, 90 días, en un periodo de 6, 180 días, desde la primera fecha de entrada en el espacio Schengen. Listado de países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de contar con este visado para el cruce de las fronteras exteriores. Visados nacionales de larga duración. Estos visados ciudadanos habilitan para residir y trabajar, estudiar o investigar en España. Todos los extranjeros que deseen entrar en España para residir y trabajar o estudiar necesitan contar con un visado de este tipo a menos que se traten de ciudadanos de la Unión Europea, Islandia, Lieschengen, Noruega o Suiza. Visado de tránsito aeroportuario. Estos visados habilitan a su titular para atravesar la zona internacional de tránsito de un aeropuerto español. So, let us have a look at the glossary of the words that we have done and please try and learn the vocabulary that we have been dealing with in these texts. Estancias, stay. Visados de corta duración, short duration visit. Visados nacionales, national visa, amenos que, unless. Now, let us go on to the section which is the relevant news article section. Let us look at these news articles and try to learn the conceptual know-how of business Spanish. We will also be getting a lot of vocabulary which we have explained at the end of the article. However, please also take a printout of these this news article and try and do an interpretation of this news article while I am reading it out aloud so that you can get the hang of how to do an interpretation in a professional level. Cerradas tres zonas de baño de Playa de Palma por la contaminación. Europa Press, Palma. Las playas de Can Pérez-Antoní, Ciudad Jardín y el balenario 13 de Playa de Palma han sido cerradas este jueves tras detectar la presencia de contaminantes a raíz de las intensas lluevas de los últimos días. Repito otra vez, el título es cerradas tres zonas de baño de Playa de Palma por la contaminación. Europa Press, las playas de Can Pérez-Antoní, Ciudad Jardín y el balenario 13 de Playa de Palma han sido cerradas este jueves tras detectar la presencia de contaminantes a raíz de las intensas lluvias de los últimos días. El Ayuntamiento de Palma ha informado en un comunicado que se ha avisado la bandera roja en estas tres zonas que ha explicado que los episodios de lluvias intensas de las últimas jornadas han provocado el vertido al mar de contaminantes, lo que ha recomendado el cierre de las playas en tres puntos de la bahía de Palma. Repito, el Ayuntamiento de Palma ha informado en un comunicado que se ha avisado la bandera roja en tres zonas y ha explicado que los episodios de lluvias intensas de las últimas jornadas ha provocado el vertido al mar de contaminantes, lo que ha recomendado el cierre de las playas en tres puntos de la bahía de Palma. Como ya desgraciadamente ha sucedido en otras ocasiones, las lluvias intensas provocan el arrastre de sustancias contaminantes, como en el caso de la sequía de San Jordi que vierte al mar junto a la zona del balneario 13 de la playa de Palma, explican. Repito, como ya desgraciadamente ha sucedido en otras ocasiones, las lluvias intensas provocan el arrastre de sustancias contaminantes, como en el caso de la sequía de San Jordi que vierte al mar junto a la zona del balneario 13 de la playa de Palma, explican. En los casos de Can Perry Antony y Ciudad Jardín se produce un desbordamiento de la red de la capacidad de depuración, lo que provoca un vertido puntual de aguas sin depurar. Repito, en los casos de Can Perry Antony y Ciudad Jardín se produce un desbordamiento de la red de la capacidad de depuración de lo que provoca un vertido puntual de aguas sin depurar. Cuando se observan estos vertidos, se produce a realizar analíticas y en los casos en los que detectan la presencia de contaminantes, se procede al cierre de las playas, izando la bandera roja y prohibiendo el baño para proteger la salud de las personas. Repito, cuando se observan estos vertidos, se procede a realizar analíticas y en los casos en los que detectan la presencia de contaminantes, se procede al cierre de las playas, izando la bandera roja y prohibiendo el baño para proteger la salud de las personas. Estas analíticas se irían repitiendo en el caso de que continúen los episodios de lluvias y mientras aún se detecten contaminantes. Court ha reiterado que la prevención de la salud es lo más importante y no se autorizará el baño hasta que las condiciones no sean sanitariamente seguras, ha reiterado Court. Repito, estas analíticas se irían repitiendo en el caso de que continúen los episodios de la ciudad de Bogotá. Según ha explicado el ayuntamiento, los vertidos no son habituales, La prevención de la salud es lo más importante y no se autorizará el baño hasta que las condiciones no sean sanitariamente seguras, ha reiterado Court. Según ha explicado el ayuntamiento, los vertidos no son habituales, pero este verano han coincidido en plena temporada turística episodios de lluvias en poco tiempo que han desbordado la capacidad de la red. Repito, según ha explicado el ayuntamiento, los vertidos no son habituales, pero este verano han constituido en plena temporada turística episodios de lluvias muy intensas de mucha agua en poco tiempo que han desbordado la capacidad de la red. Para mayor información, Court recomienda a los usuarios de las playas dirigirse al Servicio Municipal de Vigilancia, Salvamento y Socorrismo al que puede acceder a través del teléfono de información municipal 010. Repito, para mayor información, Court recomienda a los usuarios de las playas dirigirse al Servicio Municipal de Vigilancia, Salvamento y Socorrismo al que se puede acceder a través del teléfono de información municipal 010. Así que, ahora vamos a ver el vocabulario que aprendiste en este artículo que fue publicado de Palmas. El cierre, the closure, la bandera, flag, desgraciadamente, unfortunately, sustancias contaminantes, polluting substances, el desbordamiento, overflowing, la depuración, purification o filtration, proteger, to protect, reiterar, to repeat, acceder. So, to conclude, we would like to say that you have learnt about the characteristics of the words and expressions which are related to tourism and, in general, business Spanish. The format given in this module is one of the standard methods of seeing how to go about applying and which are the different types of visas that are being used for entering a country like, say, in this case, Spain. You have also read some relevant news articles which are very helpful not only in terms of the theories of business communication but also in terms of vocabulary and expressions that you have learnt from it. So, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.